Se nos acaba el año y como en cada cierre de ciclo, vale la pena detenerse y voltear atrás para recapitular experiencias y aprendizajes. El 2023 fue un año de fenómenos naturales. La intensa actividad del volcán Popocatépetl en mayo y el paso del huracán Otis por Acapulco en octubre son algunos ejemplos. Las redes sirvieron para organizarnos y cuidarnos. A través de ellas se ubicaron personas y se pidió ayuda. Fue también un año trascendente para la seguridad con la captura y deportación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. El juicio en el que se declaró culpable al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la constante conversación con Estados Unidos y varios países latinoamericanos sobre cómo afrontar el tráfico de drogas. Estas discusiones son tendencia permanente en las diversas plataformas y nos han obligado a evaluar qué compartir y qué evitar, qué comunica y qué lastima, qué sirve y qué intoxica. El 2023 fue feminista. Se eligió por primera vez a una gobernadora del Estado de México. Los dos bloques más grandes de partidos políticos definieron candidatas a la presidencia de la república, que se renovará en el verano del 2024, y se nombró por primera vez a una secretaria general de la UNAM. Las redes son espacios difíciles para las mujeres. Estamos aprendiendo a nombrar y combatir la violencia de género virtual, que además posiblemente será uno de los temas medulares en la contienda del 2024, con la amplia presencia que tendrán los candidatos y las candidatas en las redes sociales. Fue un año de crecimiento económico y aumentos al salario mínimo a pesar del complicado entorno global. Según Google, seguimos siendo un país solidario. Algunas de las preguntas más buscadas desde México fueron ¿Cómo ayudar a personas con adicciones? ¿Cómo ayudar a Acapulco? ¿Cómo ayudar a una persona con depresión y ansiedad? Como cada diciembre, nos despedimos de un año feliz, triste, atropellado, planeado, solitario y comunitario. Pero, ¿qué nos dejan las polémicas en redes rumbo al próximo enero? De esto va hoy, nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a otra emisión de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar sobre Hashtag Adiós 2023 desde la Mira Nacional, invitamos a un panel de personas expertas. Agradezco muchísimo que me acompañe aquí en el estudio y además con estas temperaturas. La doctora Teresa Rodríguez de la Vega, ella es académica de la UNAM. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ti, Luisa, por la invitación. Tenemos una hora para que la gente te haga preguntas, sugerencias, comentarios. ¿En qué arroba pueden comunicarse contigo? Arroba tesiture en X. Perfecto, muchas gracias. Está también, una vez más en este espacio, un invitado recurrente, el maestro Luis Ángel Hurtado. Es director general de Comunicación Política Aplicada y el Laboratorio de Tecnopolítica. Bienvenido, Tocayo, qué gusto saludarte también. ¿Qué tal? Muy buen día, estimada Tocayo, y un gusto estar contigo en este espacio y, por supuesto, aquí en Polémica en Redes. Pues eres medular siempre en los análisis digitales. ¿En qué arrobas podemos seguirte, cuestionarte, ver tu trabajo? Claro que sí, en arroba Luis Urra con doble R y H. Perfecto, muchísimas gracias. Y nos acompaña también en vía remota Roberto Castillo, él es ambientalista y un gran analista político también. Bienvenido, Roberto, y gracias por acompañarnos. Hola, Luisa, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a Luis Ángel y a Teresa también. ¿En qué arrobas nos comunicamos contigo? Arroba Roberto C-A-C-R. Muchas gracias. Twitter o X, así es como sabemos qué tan moderno es un invitado o no. Tú, muy chava. Pues este es un programa muy especial, estos dos que vamos a tener esta semana y la que viene, buscamos voces muy especiales por ello también, es un panel que escogimos cuidadosamente porque puede hablar desde una mirada que nos gusta de todos los temas que vivimos este año. De repente recapitular nos da la oportunidad de reconocer todo lo que hemos sobrevivido en el 2023 y siempre es bueno hacer una pausa para ver lo bueno, lo malo y lo demás, lo que no cabe en ninguna de esas dos categorías. Y así es como vamos a dividir los bloques de esta emisión. Si les parece, empezamos con lo bueno. Planteaba yo desde este escritorio algunas de las cosas que yo veo como positivas, un año feminista, un año solidario, pero ¿qué más está en su mira? Si quieres, empezamos contigo, doctora Tere. Bueno, ahora que pensábamos en lo bueno, lo malo, lo bueno me costó trabajo porque creo que ha sido un año de contrastes, ¿no? Que a cada capítulo bueno siempre hay un contrapreso. Y sin embargo, con esto que sugerías de pensar al 23 como un año feminista, creo que al menos en dos sentidos en México sí. Uno, creo que la forma en que desde redes, como pasa muy pocas veces, pudimos festejar algo, las mujeres, que fue finalmente la despenalización del aborto a nivel federal en pasado septiembre, pues me parece que unas redes que generalmente en temas de mujeres, pues dicen ni una más, ni una menos, los hashtags siempre son dolientes, enojados y desde la rabia y el agravio. Y creo que no, creo que septiembre pasado se vistió de fiesta, ¿no? De verde bonito, ¿no? Creo que eso es parte de lo bueno, un avance de derechos en lo más elemental que es la gestión de las decisiones de nuestro propio cuerpo. Acompañado, claro, está del avance que nos ponían ahora en la intro del programa, de la importancia, la importante presencia de mujeres en puestos de elección popular, que por sí sola no garantiza el avance de la agenda feminista, pero me parece que sí es indicativo de que algo está pasando en el país, ¿no? De que las más importantes candidaturas, ya tenemos el Estado de México, la Ciudad de México también las encuestas reflejarían que va a llegar una jefa de gobierno mujer y a nivel presidencial de la República, la Suprema Corte de Justicia, es decir, el INE, creo que el mapa de las figuras públicas, pues está siendo retomado por voces femeninas y eso siempre, aun cuando no nos gusten todos los perfiles de mujeres que estén ahí, siempre es algo que festejar, ¿no? Falta la UNAM, pero bueno, dejamos esa discusión quizá para el bloque de... De lo matamol o lo demás, exacto. ¿Cuál es tu mira, Luis Ángel? Porque además, justo tú monitoreas también el sentir de la conversación en redes, ¿no? No solo los hashtags que vemos todas y todos, sino también en qué contexto se utilizan. Sí, claro que sí, yo me sumo a los elementos que ha presentado la doctora Teresa, por supuesto. Yo hice una comparativa, bueno, la hicimos desde el Laboratorio de Tecnopolítica justamente de este 2023 con el 2022 y encontramos algo muy interesante que tiene que ver justamente con el sentimiento o con todo lo que tiene que ver con las emociones que se vierten en las redes sociodigitales. Encontramos que a diferencia del 2022, este año no fue tan polarizante, o sea, no fue tan polarizado y esto se debe pues porque en grandes... pues a grandes rasgos a que no ha habido eventos tan significativos, digamos, dentro de la vida política de nuestro país, a diferencia de otros años. Y otro elemento que encontramos básicamente fue los elementos externos. ¿Qué quiere decir esto? Todas aquellas situaciones que se derivaron en el mundo, en el mundo sobre ciertas, digamos, coyunturas que permitieron pues que la suerte de la comunicación interna en nuestro país fuera distinta al 2022. La polarización no fue tan aguda, salvo algunos momentos. Hay que hacer énfasis en esto y eso a lo mejor lo hablamos en otro bloque. La parte de la polarización ya no continúa, sino más bien eventual y eso pues hay que celebrarlo porque en los últimos años hemos tenido escenarios altamente polarizantes, principalmente en las redes sociales y se ha cuestionado duramente a los gobiernos, se ha cuestionado duramente a los medios de comunicación, etcétera, a las plataformas. Y en ese sentido hay que ser empáticos de que pues fue un buen año en el ámbito de la polarización. Ya no fue la polarización continua que habíamos tenido, eso es de celebrarse, porque había habido un continuum de todos los eventos deportivos, sociales, no se diga políticos, pues que generaban crispación, generaban esta suerte de polarización en las distintas, digamos, en los distintos sectores. Ahora tenemos un avance porque la polarización solamente fue por temática o fue por ciertos elementos, digamos, coyunturales. Y en ese sentido, pues bueno, eso enriquece o ha enriquecido el debate. Vemos aquí claros ejemplos del avance precisamente de la causa feminista, el avance por supuesto de la presencia de mujeres en el espacio público digital, y por supuesto también de voces de diferente tipo, ¿no? Ahora a un preámbulo precisamente de las elecciones 2024, ya vemos voces que se empiezan a sumar y enriquecer precisamente el debate. Entonces, creo que desde mi punto de vista esto es digno de destacarse, pues la reducción precisamente de la polarización a un año de la elección presidencia. Muchas gracias. Y Roberto, cierro contigo. Sé que tienes una mira de más ambientalista. Fue un año en el que se anunciaron cosas como los trenes de pasajeros, nuevamente la apuesta por este sistema de movilidad. Es decir, es un año de contrastes. Si vemos la mira más amplia, pues es uno de los años más calientes que hemos tenido por lo menos en los últimos dos siglos. Pero desde México se han intentado hacer algunas cosas, digo, también sujetas a polémica. ¿Cuál es tu mira? ¿Qué rescatarías para este bloque de lo bueno? Vería principalmente dos temas. Uno me iría por el lado económico. Primero, la reducción notable de la inflación. Veníamos de 7, 8% de inflación anual. Ahorita se redujo a 4, 4.5%, que sigue siendo una inflación alta, pero nada comparado con 8% y sin duda un manejo más que adecuado comparado sobre todo con el resto del mundo o con la región latinoamericana. Por otra parte, creo que a lo largo del año vimos en muchos momentos, en EX, por ejemplo, gente haciendo análisis, explicaciones de distintos reportes de Coneval que mencionaban que se redujo en 9 millones de personas la pobreza. O sea, 9 millones de personas salieron de la pobreza entre 2020 y 2022. Creo que eso es también una de las grandes noticias de este año, poder saber que, en efecto, a pesar de la pandemia, hubo estos buenos resultados en disminución de la pobreza. Asimismo, que durante este último año se generaron un millón de empleos formales, es decir, empleos que cuentan con seguridad social y que, además, ayudan a la contribución y a la mejor recaudación registrados ante el IMSS. Y, digamos, eso lo dejaría por el lado económico, además, de un crecimiento que seguramente rebasará el 3% anual, lo cual es bastante bueno, sobre todo tomando en cuenta que venimos saliendo de los años que fueron muy duros de la pandemia. Luego, el otro bloque, como mencionas, es el tema de medio ambiente. Creo que en materia ambiental, sin duda, digamos, a nivel mundial, como tú mencionas, estamos con años cada vez más cálidos, bueno, calientes, con cada vez más efectos meteorológicos o distintas situaciones que vivimos que se traducen en desastres. Por ejemplo, el caso de Otis en Acapulco. Sin embargo, dentro de esto creo que se hubieran buenas noticias. Por ejemplo, en la COP28, la conferencia de las partes de Naciones Unidas, donde básicamente todos los líderes mundiales se reúnen para hacer acuerdos sobre las ambiciones climáticas y de combate al cambio climático en México, pues sí salió un tema interesante, que es la financiación y la puesta en marcha por fin del Fondo para Pérdidas y Daños, que es este fondo que las naciones ricas principalmente aportan para poder financiar los daños causados por el cambio climático a aquellas naciones que menos han contribuido al cambio climático y que son más vulnerables a los efectos del mismo. Y en México hay, por ejemplo, dos elementos que a mí me parecen positivos. Uno, este año fue la inauguración de la primera fase de la planta solar más grande del país, que va a ser la de Sonora, y que es un proyecto que, digamos, encabeza para los siguientes años la transición energética con financiamiento público también en el país, que eso es importante. Y por último, también el anuncio que hizo el presidente hace un par de meses de la gran inversión de 10 mil millones de dólares que se va a hacer en un polo de desarrollo en el sureste del país, enfocado al hidrógeno verde. Creo que rescataría esos elementos como lo positivo dentro del tema ambiental en este año, porque sin duda el reto de cambio climático y pérdida de biodiversidad a nivel mundial, pues es enorme y lo pondría más bien en lo malo. Nos quedan cuatro minutitos, dejamos obviamente pendientes esos apuntes para el siguiente bloque, pero para cerrar el bloque de lo bueno, yo rescato, acaba de salir ayer los números, digamos, de Google, de lo que más buscamos las personas mexicanas, y año con año la verdad es que lo que nos deja ver este dato es que es la solidaridad, cómo ayudar a personas con adicciones, cómo ayudar a Acapulco, cómo ayudar a una persona con depresión y ansiedad, cómo ayudar a Turquía, cómo ayudar a conservar nuestro planeta, cómo ayudar a un niño con dislexia, cómo ayudar a parir a una gatita, bueno, ahí claramente es algo que nos pasa a los mexicanos, cómo ayudar a un niño con problemas de conducta, cómo ayudar a una persona con ataques de ansiedad, que es también algo muy de estos tiempos, cómo ayudar a los animales en peligro de extinción, eso es lo que la gente en México se está preguntando, que me parece, pues digo, crudo, pero muy lindo, ¿no? Siempre estamos pensando, digamos, en los demás. Último minutito, ¿con qué nos dejas de lo bueno, Tere? Ay, me gustó mucho esto, que estemos buscando cómo ayudar. Bueno, creo que también fue un año de respuestas colectivas masivas en redes y de acompañarnos en redes, ¿no? Ante las cosas horribles, la guerra, los desastres naturales, creo que las redes han sido, además de lo violentas que a veces pueden ser, también son reconfortantes y son acompañantes, muestras de solidaridad por aquí y por allá. Bueno, permitieron mesas como la que tú haces con un grupo de académicas y periodistas, La Mesa Roja, en la que literalmente discuten cómo ser mejores, cómo mejorar este planeta. Sí, 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 esos espacios son hijas de las redes, ¿no? Que también creo, no es de este año nada más, pero creo que las redes son muy virtuosas en la creación de espacios bonitos, constructivos hacia un mundo menos feo. Bueno, y queda la recomendación de seguirte en estos espacios de análisis porque justo reconfortan incluso a la distancia. Luis Ángel, ¿con qué nos dejas este último minutito de lo bueno? Híjole, lo bueno, pues que justamente está surgiendo una suerte, lo acabas de decir muy bien, Tocaya, esta suerte de unión y de colectividad con el uso precisamente de las redes sociodigitales. Esta muestra de apoyo a la gente que lo necesita en momentos de desgracia o momentos de tragedia, pues nos deja ver por una parte que los mexicanos nos unimos y nos estamos uniendo no solamente en lo físico, sino también en lo digital, donde, vuelvo otra vez al tema, donde nos habíamos caracterizado en los últimos años de mostrar una parte negativa, de discurso completamente polarizante y contrastante, pues ahora es bueno saber que en este 2023 cambiamos eso y dejamos eso un rato por ayudar a los demás. ¿Con qué nos despedimos de este bloque, Roberto? Suscribo lo que dijeron mis compañeros que participaron antes de mí. Creo que la solidaridad es muy importante, pero agregaría uno más que ha sonado bastante, sobre todo en la última semana, el incremento del salario mínimo, que no solamente es el incremento del 20% en este año, sino que se suma a incrementos que han habido desde el 2019 y que han recuperado el poder adquisitivo de los trabajadores en México. Creo que, sin duda, el aumento del salario mínimo, que además se demostró que aumentar el salario mínimo en el contexto mexicano no generó más inflación, pues me parece importantísimo y una de las mejores noticias del año y de los últimos cinco años. Pues sí, yo también suscribo y por eso me gusta escucharles. Hay muchas cosas que de repente en la prisa de la vida diaria no nos detenemos a apreciar, entonces de eso se trata también este ejercicio. Permítanme un par de minutitos de pausa y regresamos para el bloque de lo malo. Puede usted hacernos llegar sus sugerencias, sus comentarios, también sus quejas, ¿por qué no? Arroba Canal 14 MX. Volvemos con Hashtag Adiós 2023 desde México. Gracias otra vez por su sintonía en la señal de Canal 14. Antes de entrar de lleno al bloque de lo malo, permítanme compartirles a nuestras y nuestros panelistas la encuesta que le estamos haciendo a través de YouTube, X o Twitter, Facebook e Instagram para que leamos algunas respuestas y también quizá puedan reaccionar a ello. ¿Cuál consideras que fue la polémica en redes más importante del año? Planteamos algunas opciones, como siempre ya sabe que usted puede proponer otras en los comentarios. A, García Luna. B, la barbibanía, que fue todo un tema también. Ovidio Guzmán y su detención y posterior deportación a Estados Unidos. Y algunas de las cosas que nos dicen, por ejemplo, G. Solorza, la precandidatura, no precandidatura presidencial de Samuel García, también fue bastante polémico, sobre todo porque son personajes muy de redes. Jaime García nos dice, el superpolicía García Luna y falta el Borolas, ojalá y caiga y rinda cuentas al pueblo de México, estoy leyendo textualmente. La podredumbre del Poder Judicial nos dice Juan Galvez en YouTube. León Montanés nos dice, los cuatro temas son efectos de la misma causa. En YouTube también nos dicen, la ingobernabilidad de Nuevo León, qué impacto vivir eso, y por supuesto la polémica de por qué le dieron un premio a Lord Molecula, fue muy irreal. Eulalia nos dice en YouTube, la mano derecha de Calderón al narco. José Luis Arenas, muy buenos días, buenos días también, saludos desde la Ciudad de México. Antonio Ortiz, creo que la mayor polémica es la infodemia y su impacto, las mentiras y distorsiones en el debate de todos los temas públicos en las redes. Pues ahí hay algunas cosas de las que cree nuestra audiencia que es de lo peorcito, y lo podríamos dividir en dos, lo hablábamos ahora brevemente, Tere, en el corte. Hay malas inevitables, por ahí justo en las búsquedas de Google decíamos que la persona más buscada fue Chabelo, a quien perdimos este año, pero hay otras malas que sí podrían ser evitables, justo la infodemia, las fake news. Pienso también en otra gran polémica que hubo este año, que fue la tragedia de la desaparición de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, y el video súper de violencia explícita, pues terrible, que se estuvo compartiendo en redes sociales. Muchos elegimos ni comentarlo ni compartirlo, muchos medios de comunicación y personas usuarias de las redes sociales decidieron lo contrario, pero son justo polémicas en el sentido negativo que estamos también enfrentando en el día a día. Si quieren, empezamos ahora al revés contigo, Roberto. ¿Qué tienes en la mira de lo malo del 2023? Un poco continuando ahorita con lo que mencionaba sobre violencia, creo que en México, digamos, lamentablemente desde hace varios años la violencia es una realidad que vive gran parte del país y que naturalmente cada año por lo mismo será de las peores noticias que podemos mencionar, ¿no? Agregar, por ejemplo, el caso muy sonado, pertinente, digamos, por el tema de redes igual y porque fue impactante en la comunidad, el colectivo, pues LGBTQ+, más de Le Magistrade, pues un hecho de violencia independientemente de que al final en que terminen las investigaciones, pues fue un hecho de violencia que se agrega más a la realidad del país. Saliéndome del tema de violencia, pero que uno de sus efectos indirectos seguramente terminarán siendo hechos violentos en el mundo, mencionaba, es el cambio climático. Entonces, es prácticamente imposible ya que logremos evitar rebasar el 1.5 grados de aumento de la temperatura promedio de la Tierra, que era la meta que se aspiraba desde hace décadas en los principales espacios internacionales de negociación de temas de cambio climático, pero que se antoja ya prácticamente imposible superarlo y con ello van a venir pues cada vez más huracanes de mayor intensidad, más sequías, más inundaciones, desplazamientos de poblaciones porque ya no pueden vivir donde antes vivían y enfrentarnos cada vez a realidades ambientales y sociales más complejas, ¿no? Y creo que en general en este año y en pasados pues no se ha hecho mucho o no se ha hecho lo suficiente para poder evitar esta catástrofe. Particularmente en el caso de México estamos viviendo ya años con cada vez mayor presión hídrica en el país. ¿Esto qué quiere decir? Sequías más prolongadas que evitan que los principales sistemas que abastecen de agua potable en las ciudades puedan reunir la suficiente cantidad de agua como para abastecer a la población. Tuvimos el año pasado por ejemplo el tema de Nuevo León con todo este el tema del acueducto que se tuvo que se tuvo que construir el que Samuel además fue protagonista de todo esto igual, ¿no? Pero así como ese caso lo estamos viviendo ahorita el sistema Kutzamal en la Ciudad de México tiene mínimos históricos igual lo cual ya implicó que el jefe de gobierno saliera hace unas semanas a decir que vamos a estar en un régimen mucho más estricto de cómo se abastece y cómo se administra el agua en la ciudad. Lo mismo podríamos estar hablando de la zona metropolitana de Guadalajara y cada vez más lamentablemente esto va a ser la realidad de varias partes del país en parte porque no atendemos los temas subyacentes del cambio climático que tienen que ver con deforestación cambio de usos de suelo para uso industrial o de agricultura etcétera no voy a meter a andar mucho en ello pero creo que sin duda el tema ambiental es uno de los más preocupantes en el 2023 como lo ha venido siendo ya por varios años agregaría yo también en el análisis político porque igual tuvo cierto impacto en la esfera política de ex en México la victoria de Milley y lo que representa para la victoria de la ultraderecha este radical que hace ver a Trump como un niño de brazos Milley es completamente ya el enloquecimiento de sus planteamientos si bien la realidad ha marcado que parece ser que por los acuerdos y la realidad argentina no va a poder hacer todo lo que decía en su programa aún así pues es claro los planteamientos que ha hecho de ultraderecha neoliberalismo que esperemos que no recobren mayor fuerza en la región bueno ya empezó quitando subsidios y que sobreviva quien pueda entonces como dices es sin duda una mala noticia para la región yo también ahí suscribiría todos los días esa afirmación Tere que más nos sumas a lo malo creo que de las experiencias más dolorosas que nos deja el 2023 fueron los casos de revictimización en algunos casos muy emblemáticos el de la magistrada el más reciente pero no solo un actuar generalizado de muchas fiscalías con honradas excepciones que tienden a revictimizar y a culpar a la víctima en un país en donde la violencia contra las mujeres y contra las identidades sexogenéricas está cobrando víctimas todos los días entonces creo que la revictimización es parte de eso que ya es como parte del guión es raro cuando alguna fiscalía se sale del guión de la revictimización pero la regla es la otra y creo que es de las cosas más feas y dolorosas que nos deja el 2023 al lado de la necesidad que hemos tenido o de dejar de ver las redes y algunos contenidos los que vienen desde la franja de Gaza sí pero también el uso poco ético de las imágenes en casos de feminicidio este año nos tocó ver un cuerpo inerte en el estacionamiento este de ese caso que además ahorita está pues muy en vilo por el desafuero de Uriel Carmona pero también las escenas del caso del magistrade pero también las escenas del Lagos de Moreno es decir ha sido un año en el que nos ha tocado o decidir dejar de ver o decidir compartir porque es parte de denunciar o no y creo que eso el dolor cotidiano que nos causan las redes es de las cosas que este 2023 agudizaron de manera muy dramática otras cosas que al lado de estas cosas tan dolorosas no parecen tan de lo malo pero algunas promesas no cumplidas ¿no? o procesos de entusiasmo colectivo que se vieron frustrados ¿no? hablaría un poco de la UNAM creo que el proceso de sucesión en la rectoría de la UNAM prometió en forma y desenlace cosas que este no terminó cumpliendo ¿no? la posibilidad de que llegara una mujer a la rectoría de la UNAM se vio rápidamente frustrada y la posibilidad de que en la universidad el proceso de sucesión fuera un poquito más angelado un poquito más incentivante para una comunidad que se apropiara del futuro de su institución pues al final terminó opacado por un proceso de relevo en la elite universitaria absolutamente divorciada de su comunidad ¿no? con eso que no es tan malo en comparación de las cosas que más nos duelen y más nos agravian pues cerraría porque desde el lugar en el que yo habito pues si fue un año en el que en una de esas dijimos ah podemos hacer las cosas distintas podemos entusiasmarnos por un proceso podemos apostar por perfiles que quieran convertir el proceso de sucesión en un proceso de invitación de construcción de la comunidad universitaria y no pasó no pasó y volvió a pasar lo que pasa cada cuatro años un acuerdo absolutamente cupular y desangelado pero bueno pero con una lupa mucho más importante quizá ¿no? eso sí es decir por supuesto lo hicieron sabiendo que les estaban viendo incluso se organizó una consulta alterna claro sí al menos yo ahí me cierro el año con dudas no sé que hayan decidido ustedes con esto que decías de elegir compartir o no porque ayuda a la denuncia ayuda a la lupa pública contra revictimización o quizá el dolor propio creo que es un debate bien importante yo solía estar del lado de no compartir nada que fuera violento de ningún tipo hasta hace poco que hablé con Marcela Turati con su nuevo libro sobre San Fernando y justo ella decía también tenemos que empezar a incomodarnos a veces las redes entre puro Instagram y fotos de playas y cosas bonitas se nos olvida que pueden tener también el otro lado el lado de incomodarnos para activarnos y la verdad es que con esto de Gaza creo que yo no hubiera condenado de forma tan enérgica o no hubiera podido seguir el tema tan cerca si no lo pudiera ver y ahora que lo vimos no tengo digamos reparo en repudiar el genocidio creo que mucha gente puede estar igual ¿qué detectaste tú Luis Ángel en este seguimiento que haces? ¿la gente comparte con la misma intención que otras veces hemos denunciado desde el morbo o estamos usando las redes por fin digamos para politizarnos y para organizarnos? mira es muy interesante este planteamiento que acaban de hacer yo de hecho voy a comentar dos elementos que creo que es lo malo y que sigue siendo o que marcaron este 2023 el primero de ellos corresponde al uso incorrecto de la inteligencia artificial porque justamente fue un año donde la inteligencia artificial viene con todo habla del pues de todo lo que conllevaría pues digamos el avance de la inteligencia artificial etcétera etcétera pero justamente también vimos una realidad muy importante que es el uso poco ético de la inteligencia artificial en dos ámbitos me voy a centrar en el primero que es de los que más he estudiado que es el uso de la inteligencia artificial para el ámbito de la desinformación o todo lo que son los fake news este 2023 se caracterizó precisamente para el uso de la inteligencia artificial para suplantar voces para crear los famosos deepfake pero no solamente de personas tuvimos sucesos en los cuales utilizaron inteligencia artificial para hacer pasar un evento o un suceso para engañar a la gente pongo un caso emblemático el caso de las exhalaciones que hizo el volcán Popocatépetl donde de repente muchas de las imágenes que se compartieron de estas erupciones que hizo pues que por supuesto se volvieron virales fueron muchas de ellas alimentadas por inteligencia artificial fueron hechas desde inteligencia artificial y en ese sentido esto ¿para qué? para generar caos para generar este ira para generar justamente todo lo que tiene que ver con incomodidad miedo etcétera etcétera y que iban apuntalándose justamente a criticar y cuestionar la política del gobierno actual hay que decirlo así esas deepfakes fueron elaboradas para eso otro caso es el caso de Acapulco o sea lamentablemente ahí vivimos el uso de inteligencia artificial también de una forma poco ética en el sentido de compartir videos de de pues de estos sucesos que ocurrieron en Acapulco de estos hechos trágicos y que muchos de ellos fueron alimentados desde la inteligencia artificial donde buscaban destacar imágenes que no correspondían a la realidad de ciclones bueno de vientos que ni siquiera correspondían a la categoría que ya habían manifestado los diferentes especialistas o sea todo esto hay que decirlo así fue alimentado con el uso de la inteligencia artificial y en el caso de las fake news pues bueno han prevalecido las fake news y es uno de los puntos más importantes en los que he centrado precisamente mi análisis y mis estudios en los últimos años y que hoy lamentablemente lamentablemente se están agudizando y profesionalizando a partir del uso de la inteligencia artificial porque muchos medios inclusive y eso hay que decirlo con la tragedia del volcán Popocatépetl y por supuesto de lo que ocurrió en Acapulco muchos medios de comunicación compartieron videos generaron digamos imágenes que fueron elaboradas de inteligencia artificial inclusive hasta los mismos verificadores o sea personas que se dedican a la verificación de información pues fueron presas de la de la pues de la sofisticación que se está viviendo en la actualidad con el uso precisamente de inteligencia artificial en todo lo que es la industria de la de la desinformación y en ese sentido yo diría que eso es un una alerta que justamente debemos de poner mucha atención porque este es el inicio apenas de lo que vamos a vivir el siguiente año por supuesto un año muy importante en nuestro país porque es año electoral se vienen muchos muchos eventos que pues pueden generar en llegado momento pues ciertas tensiones y por supuesto críticas por ahí Roberto comentaba justamente lo del caso de la elección en Argentina con mi ley yo por ahí reporte justamente en mis redes sociales que esta elección junto con muchas otras que se han celebrado en América Latina en los últimos años se enriquecieron a partir de fake news y por supuesto de videos que fueron elaborados desde inteligencia artificial en ese sentido ese es el peligro que actualmente estamos viviendo sobre todo en el ámbito de la democracia con videos tan sofisticados el propio TikTok fue uno de los escenarios que más se utilizó precisamente en la elección de Argentina y que compartían imágenes audios este hechos a partir de inteligencia artificial y que buscaban precisamente manipular y por supuesto generar pues una suerte de por una parte apoyo hacia el hoy presidente de Argentina o en llegado momento cuestionar las acciones del gobierno del expresidente de Argentina entonces eso es peligroso porque dejamos ver que la desinformación o las fake news hoy en día tienen una gran presencia y un gran poder sobre todo en la opinión pública y en escenarios electorales no solamente es el caso que vivimos en el dos mil y seis con Donald Trump hoy estamos viviendo realidades muy cercanas con el uso de fake news y que han sido efectivas con el caso de Argentina entonces yo yo cerraría esa parte con estas dos problemáticas que considero muy importantes y que debo decirlo así que ha sido de lo peor del dos mil veintitrés el uso de la inteligencia artificial en cuestiones poco éticas como el caso de la desinformación y por supuesto las fake news y bueno los algoritmos que hoy se generan a partir del uso de inteligencia artificial conversaciones etcétera etcétera entonces ahí yo creo que debemos de centrarnos también en el debate en la discusión porque se nos viene un escenario complicado no solamente en el ámbito de la desinformación sino con los famosos algoritmos que se generen a partir del uso de inteligencia artificial que básicamente también segregan discriminan y por supuesto generan muchos elementos a consideración y a discusión pues muchísimas gracias ya se nos acabó este bloque también sumo otro comentario que nos llega en Facebook en lo personal y a nivel mundial lo que me preocupa incluso por arriba del calentamiento global son las guerras que aunque no se menciona mucho también son factor para el cambio climático y déjenme cerrar también con los acontecimientos más hablados más buscados en las plataformas sismo es el número uno en nuestro país meteorito siempre hay fake news sobre eso Popocatépetl eclipse solar y en quinto lugar la guerra entre Israel y Gaza con esto nos vamos el invito a que siga participando a través de arroba canal 14mx en la encuesta que le estamos haciendo le planteamos hay algunas opciones que consideramos fueron muy virales pero también nos puede hacer llegar sus propias propuestas volvemos quédese en canal 14 gracias otra vez es nuestro tercer y último bloque de hashtag adiós 2023 México su última oportunidad también para hacerle llegar preguntas o comentarios a nuestro panel de especialistas ya le compartimos por ahí sus redes sociales están también junto a su nombre en la pantalla si usted quiere hacerles llegar algún comentario particularmente este último bloque decidimos llamarlo lo demás para no decirle lo feo ni lo raro es como lo que no cabe en esta digamos polarización justo decir lo bueno o lo malo yo quiero proponer una pero ya miran ustedes si la seguimos o ponemos otra Peso Pluma fue nombrado como el novato del año llegó a esta lista de canciones de los Billboard y estuvo en el top 10 no sé cuánto tiempo y fue un fenómeno increíble un fenómeno que vimos que las juventudes siguieron aplaudieron algunas criticaron pero que estuvo muy presente y me parece como muy sintomático particularmente de nuestro país fue también el artista concretamente más buscado y el personaje más buscado es decir fue alguien que estuvo muy presente en el imaginario de las personas imagino sobre todo jóvenes en nuestro país este año justo hablando de lo que se comparte en redes leí un boletín del Times en español que dice los tumbados son los herederos de los narcocorridos surgidos en la década de los 70's que relataban hazañas de traficantes y a veces de policías y se les acusó de glorificar al crimen esto pasa ahora hay ciudades que intentan limitarlo sobre todo en zonas donde opera del narcotráfico dicen que hace apología del crimen y que no promueven la paz el propio presidente lo ha dicho de esa manera pero solo verlo con esta óptica sería muy pobre me dijeron varios expertos dice la autora de este boletín a menudo el arte es la expresión de una realidad complicada y no la causa de un problema y en México vivimos inmersos en la violencia del narcotráfico desde hace dos décadas es la edad que tienen estos artistas y muchos de los fans y de repente pienso claro lo que yo veo en mis redes sociales como persona arriba de los 30 es una cosa y lo que ven ahorita leíamos una lista y decíamos ¿quién es esta gente? lo que googlean generaciones más jóvenes nos queda lejos a mí peso pluma me queda lejísimos como que ni lo sigo ni lo entiendo pero cuando veo que es de lo más buscado en nuestro país me pregunto ¿qué le está pasando a las generaciones que vienen? no sé si quieras aportar por ahí o proponer tus propios demás bueno creo que el fenómeno peso pluma corrido tumbado y en clave más género reggaetón en general es un fenómeno que nos cuesta a los de 40 y más pero que hay que entrarle como con mucha seriedad por un lado sí señalando que siempre que hay apología de la misoginia o apología de la violencia del crimen organizado pues hay que saberlo decir y hay que saberla identificar pero por otro lado también saber identificar que en muchas críticas también hay como sesgos de clase y finalmente hay un fenómeno generalizado en que la música popular ha llegado a los tops cosa que en los 80 no pasaba en los 90 no pasaba en mi generación entonces creo que es todo un fenómeno a mí me gustaría agarrarte la provocación de lo raro porque este año hijo le pasó algo muy raro doble los ovnis en San Lázaro creo que es así como cosas que pensábamos que solo pasaba en el congreso gringo mausán en el además bueno la de memes que hubo con eso con el ovni digo el alguien que llevó y además pues mausán para mí era una cosa como de mi época y de pronto estaba como en el centro del debate y un paralelo que ocurrió también delirante las chinches en la UNAM o sea las chinches esta crisis colectiva la supuesta plaga generalizada esta idea de ahí hay una chinche traes una chinche en el pelo el cierre de escuelas en un entorno en el que se supone que preciamos mucho la continuidad de la vida académica sobre todo pospandemia y de pronto con una facilidad se decretó fumigación indiscriminada nos frenamos a todos los mezquitos a todas las abejitas a todas las arañas de ciudad universitaria por el terror a las chinches o por una falta de claridad de la autoridad de decir no, no hay chinches la ciencia lo soporta creo que eso fue de lo más raro del año y dos fenómenos que me parece que en lo demás caben muy bien y que hay que comentar tiene que ver con escrutinio público en redes creo que por un lado fue muy interesante el fenómeno del debate público respecto a los procesos de las candidaturas de las precandidaturas de las fuerzas políticas y pongo dos polos uno en términos del seguimiento cotidiano que en redes hicimos del proceso de las precandidaturas presidenciales y el señalamiento del proceso simulado en el frente de la oposición o las pugnas internas casi que entre tribus en el proceso interno de Morena a nivel de candidatura presidencial pero también como todo el debate un poco más de contenidos que se dio en torno a la precandidatura en la Ciudad de México creo que ese fue un momento en redes muy rico en donde se debatía de pragmatismo de principios de feminismo de si es tiempo de mujeres o si más allá de si es tiempo de mujeres qué tan conveniente sería apostar por ciertos perfiles de cara a agravios históricos y más presentes creo que ese debate público en redes en donde partidarios o no partidarios militantes o no pues mucha gente hizo suyo las definiciones políticas de los institutos políticos y creo que eso es bueno es bueno porque en un contexto en el que las elecciones solo venden pues y la otra cosas mucho menores pero que también hablan de que en redes la gente discute la gente señala y dice ya no nos pueden silenciar un pequeño panel en el Colmex en donde se hablaba de sociología de la sociología y no había ninguna mujer y las sociólogas en redes reaccionaron y dijeron oigan colegos este acá andamos ¿no? y eso es justo parte de lo que deberíamos dejar de reproducir y eso sin las redes no sería posible ay qué bonito sí muchas gracias por esos apuntes Luis Ángel perdóname tenía que haber empezado contigo este bloque cuéntanos tú qué es lo demás lo raro lo particular que encontraste el 2023 bueno por supuesto yo me sumo a las propuestas que hizo la doctora Teresa yo quisiera centrarme más que empezó Pluma y todo eso en un evento que yo creo que se siguió tanto en medios de comunicación como también en el espacio virtual o el espacio digital que es el eclipse solar que tuvimos sí o sea hubo ahí y me centro en esto porque el eclipse logró juntar a distintas generaciones aquellos que nacimos antes del 2000 que vino a nuestra mente pues el famoso eclipse de 1991 pues salimos justamente a hacer ese recuento esta cuestión nostálgica y por supuesto de cómo se vivió un eclipse de sol en nuestro país y por supuesto las nuevas generaciones que estaban volcadas para ver justamente este fenómeno este astronómico importantísimo y que nos deja ver varias cosas por una parte lo asombroso que sigue siendo el movimiento de los astros por supuesto por una parte pero también lo maravilloso que es voltear a ver el cielo y dejar por un momento también el espacio virtual y apreciar toda la belleza que tiene nuestro planeta y que nos ofrecen precisamente con estos espectáculos que se dan en ese sentido pues el eclipse pues fue una tendencia que se vivió en las redes sociales por supuesto y que generó pues en todos los casos pues debate generó también por supuesto contenidos que en llegado un momento pues se enriquecieron informaron en qué consistía un debate por qué bueno qué consistía más bien un eclipse qué características tenía cuándo vamos a volver a vivir a uno de este de este tipo entonces estos elementos pues nos dejan ver que no todo en el dos mil veintitrés fue guerra violencia este polarización derivada de pues conflictos políticos o desgracias económicas que se están viviendo en el mundo sino que también este dos mil veintitrés nos trajo espectáculos de estos en los cuales pues nos vuelven a mostrar como lo que somos que somos parte de todo un entorno que requiere precisamente pues de este tipo de fenómenos para ver voltear y ver el cielo nuevamente en ese sentido por eso yo destaco esto no no me quiero subir al tema de peso pluma por lo mismo pero creo que la audiencia merece también que hablemos de los espectáculos que nos da la naturaleza en todo su esplendor me dejas con los ojos lagrimita voltear a ver al cielo voltear al cielo es verdad pues que sea una de nuestras uvas para el dos mil veinticuatro que no se nos olvide que todas y todos volteamos a ver justo el mismo cielo Roberto ¿qué nos dices de lo demás? quisiera empezar sumándome al tema del eclipse la verdad es que creo que en mil novecientos noventa hubo otro eclipse de sol y mis papás se tocó verlo si mal no recuerdo mi mamá en ese entonces estaba embarazada de mí entonces me platicaba del eclipse y a mí no me había tocado ver uno y fue padrísimo poder presenciarlo de alguna manera ver ah esto es lo que me platicaban mis papás me siento que para mucha gente fue algo parecido y creo que fue un momento muy padre en el país y también en la conversación en redes sociales que por un lado dejó un rato de hablar de conflictos y de política pero bueno más allá de eso yo sí quiero retomar el tema de Peso Pluma porque quisiera agregar o sea más allá de la parte obvia que tiene de alguna manera de hacer apología a la violencia o al narco creo que sí fue genuinamente me resulta muy interesante comprender por qué tuvo un boom tan grande Peso Pluma a nivel internacional los corridos tumbados pero particularmente Peso Pluma agregar también que el reggaetón mexicano durante este año tuvo una explosión muy grande con uno de sus exponentes más particulares que surgió este año en términos ya como masivos que es Danny Flow que hace sus letras hiper pues muy directas muy descriptivas sexualizadas y sin embargo está sonando teniendo un éxito brutal en todas las redes sociales además agregaría dentro del tema de la música mexicana pues el regreso de Luis Miguel sus conciertos creo que para muchos es algo muy muy padre yo soy de esta generación que que se aprendió todas las letras de las canciones de Luis Miguel porque sus mamás las ponían todo el tiempo entonces soy fan de Luis Miguel desde que desde que soy muy creo que además eso pues es impresionante ver a un artista mexicano de ya de tanto tiempo que llena conciertos en todo el continente americano pues no es algo que que pase que que veamos todo el tiempo y que además alguien que canta rancheras boleros baladas y una que otra música un poco más movida ¿no? bueno y RBD más de nuestra generación ahora que dices de RBD tienes razón y y bueno además del tema musical por otra parte el poder de las redes sociales o sea sí creo que hay un tema identifico uno en particular que a mí me me parece que vale la pena estudiarlo más también más allá del fenómeno que la gente pasa mucho tiempo en redes sociales se informa de las redes sociales muchos ya no buscan cosas en Google sino lo que hacen para entender un tema es buscar un TikTok para que alguien te lo explique en menos de 30 segundos muchas veces temas muy complejos que aunque puedes dar una pintadita muy general en 30 segundos o un minuto pues no puedes realmente ningún debate muy complejo puede tenerse en un formato tan corto pero bueno dentro de esto una de las cosas que a mí más me ha resultado interesante son todos los influencers o personajes públicos masculinos que andan con este rollo de reivindicar una masculinidad como que ya parecía un poco no sé si superada pero que al menos ya se volvía muy difícil defender pero que en años recientes y en este 2023 ha tenido una explosión grande pienso en la idolatría que se tiene a personajes como Elon Musk Jordan Peterson Andrew Tate que tienen discursos muchas veces abiertamente misóginos o transfóbicos etcétera y tienen una audiencia muy grande entre jóvenes varones digamos entre 15 y 30 años brutal que empiezan a reivindicar estas lógicas como pues abiertamente muy machistas y más allá de condenarlo mi duda es qué necesidad hay de encontrar estas figuras o estos roles de masculinidad que llenan en la vida de los jóvenes para que tengan esos niveles de audiencias porque de repente empieza a aparecer incluso pues sectas o una lógica ahí medio religiosa crítica de pues seguir lo que dicen estos personajes creo que es un fenómeno que sin redes sociales pues probablemente no hubiera tenido el potencial que el eco que ahorita está teniendo y me parece muy interesante investigarlo esto lo asocio además con algo que yo creo que ha sido muy pernicioso para la dosidad y es la pérdida de capacidad de atención y de concentración que tenemos como seres humanos por el uso excesivo de redes sociales ¿no? esto mecanismo que en muchos lugares ya se ha hablado de buscar el shot de dopamina y de todo el tiempo estar buscando permanentemente contenido nuevo más corto que te diga cosas que te hagan sentir algo y estar todo el tiempo en este mecanismo de del feed ¿no? de estar pasando el siguiente video al siguiente video al siguiente video creo que si tiene pues algún efecto en la dosidad entre ellos por mencionar alguno que para ser un candidato a la presidencia de México muchas veces basta con ser un gran influencer y no tanto un gran político o alguien que defiende causas o alguien que tiene muy buenos proyectos para poder estar disputando seriamente un cargo tan importante como la presidencia ¿no? creo que que si es importante estudiar más de ello y que 2023 fue un año en donde vimos mucho eso nos quedan exactamente dos minutos es un privilegio escucharles les agradezco muchísimo este análisis nada fácil ahora que decías de tener que decir muchas cosas en poco tiempo cualquier tiktoker envidiaría estas mesas que pudieron resumir en bloques de 17 minutos todo un año nos quedan dos minutitos ¿qué decir? ¿dónde pones tu mira para el 24 Tere? ay no sé yo quiero ponerle adelantar adelantar o dar para arriba dar para arriba para que ya sea después de las elecciones creo que no veo muy entusiasmado el 24 porque va a ser un año de las paredes los espectaculares la televisión la radio monotemáticos en la venta de ofertas políticas venta que buscan consumidores la guerra sucia de verdad espero que sobrevivamos a un proceso electoral más que se pinta complicado en temas muy sensibles de invisibilización de otros procesos de autocomplacencia por quienes apuestan a la continuidad del proyecto político que hoy gobierna pero también de guerra sucia de fake y de intentonas de fraude de la oposición de mucha violencia política de género a mí de verdad me gustaría como adelantar un poco y ya estar a finales de julio viendo que sigue pero creo que nos toca también desde las redes también desde nuestros espacios de carne y hueso a mí me tocará desde la docencia desde la universidad pues intentar hacer visibles a otra sociedad que no es solo clientela política en el panorama electoral y para eso creo que los espacios que se tejen por aquí por allá en los que estás tú en los que intentamos por todos lados pues también es un poco como de hacer el espacio público un poquito más virtuoso y un poquito menos dependiente de los tiempos electorales gracias por esa flor también y gracias por haber estado por acá por allá en casa nos queda menos de un minutito última frase por favor Tocayo y Roberto ¿dónde está su mirada el 24? bueno por una parte yo esperaría que los procesos de alfabetización digital de nuestra ciudadanía pues aumenten para que así pues se reduzcan todos estos males que hablamos justamente en este programa ¿no? se reduzca el discurso los de odio las fake news la infodemia toda la polarización en ese sentido apostarle precisamente a una ciudadanía más crítica y por supuesto más participativa para este dos mil dos mil veinticuatro muchísimas gracias Luis Ángel Hurtado por esta y por las de todo el año porque a ti tenemos harta lata y Roberto ¿con qué nos vamos? yo me voy como politólogo con el proceso electoral de dos mil veinticuatro es lo que más me entusiasma sin duda alguna me entusiasma mucho el fortalecimiento de la cuarta transformación y que así sigamos para el próximo año me entusiasma mucho lo que pueda hacer la siguiente presidencia y particularmente el énfasis que pueda tener en temas ambientales es a mí lo que más me entusiasma ya poder conocer los siguientes proyectos que se van a implementar ¿no? y pues sin duda eso es lo que a mí más me llama pues ya les estaremos buscando para contrastar nuestro sentimiento de este momento el año que viene muchísimas gracias a las y los tres gracias también a nuestra audiencia por aquí hay un montón de comentarios en YouTube ya sabe que lo leo despacito porque soy experta en leer albures entonces solo voy a agradecer a todo el mundo que nos esté escribiendo si les leemos con atención y les agradecemos infinitamente la participación gracias también por supuesto a la producción que hace posible este programa los resultados finales de nuestra encuesta son los siguientes ¿cuál consideras que fue la polémica en redes más importante del año? A García Luna tuvo 67% de nuestros votos la barbimanía 3% Ovidio Guzmán 23% y violencia de género 7% pues así opina la gente que nos sigue gracias y hasta la próxima polémica en redes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!